Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos hoy lunes 11 de mayo del año 2020. Este es el resumen de las noticias más importantes en este día a través de Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia. El fin de semana fue largo para Chinandega. Pobladores con angustia reproducen videos que circulan en redes sociales. Se trata de ataúdes que salen de viviendas directo al cementerio. Así fue filmado en las cercanías del Club Edén y en las inmediaciones del reparto Estela al noreste de la ciudad. Un féretro también fue visto salir por el día del sistema penitenciario de la localidad y por la noche otro era preparado por hombres con trajes especiales en las afueras de la clínica Sacuanjoche. El video del féretro saliendo del sistema penal a causa alarma entre la población penal. Se desconoce quién es el fallecido o la causa de muerte. Extraoficialmente se conoció que los familiares originarios del departamento de León fueron avisados del deceso y a duras penas uno de ellos logró llegar al cementerio por tal de luz. Sin embargo, no hay ninguna autoridad que confirme que se trate de COVID-19 o diga lo contrario. Un hombre de iniciales RS es parte de la lista de personas que falleció el fin de semana en Chinandega. El hombre trabajaba como albañil en la construcción del nuevo hospital, donde dejó de acudir por complicaciones a la salud desde el día miércoles. El obrero tenía 40 años, lo hospitalizaron en la mañana y al llegar la noche informaron a sus familiares que había muerto. La causa del fallecimiento fue la ahora temida neumonía atípica que ha cobrado la vida de decenas de personas a nivel nacional. Darío Noticias Coronavirus, emergencia mundial No toques tus ojos, nariz y boca, así evitas transferir el virus a ti mismo. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío Darío Noticias Este lunes el foro de la prensa independiente de Nicaragua, a través de un comunicado leído en una cadena de medios de comunicación, exige al gobierno de Nicaragua acceso a información veraz para salvar vidas ante la pandemia del COVID-19, el cese de campañas de desinformación y amenazas contra periodistas independientes. Además, demandan al régimen sandinista que se respete el derecho a las fuentes informativas públicas o anónimas a informar, denunciar y colaborar en el registro de las violaciones al derecho humano universal más fundamental como es la vida. En el comunicado, denuncian la intensificación de las campañas gubernamentales de desinformación en redes sociales, radios y canales de televisión oficialistas sobre la situación de la pandemia en Nicaragua. Ex ministros de la salud en Nicaragua denunciaron en una carta enviada a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que el país se encuentra en riesgo extremo ante la magnitud que está alcanzando la pandemia del COVID-19 y su inminente agravamiento por la carencia de acciones del gobierno de Daniel Ortega. La carta es firmada por Margarita Gurdian, Dora María Telles, Marta Macoy, Lea Aguido y Lombardo Martínez Cabezas. En ella apuntan que pese a los constantes llamados y planteamientos de distintos sectores del país para hacer frente a la pandemia, el gobierno ha puesto oídos sordos. Darío Noticias. Coronavirus, emergencia mundial. En caso de fiebre, tos y dificultad para respirar. Reporta tu caso al centro médico más cercano. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío. Darío Noticias. La agencia internacional con sede en Alemania, Deutsche Welle, documentó la muerte de un nicaragüense diagnosticado presuntamente por neumonía. Su ataúd fue sellado y los médicos que le atendieron ordenaron su entierro inmediato. Roberto, de oficio mecánico, es el nicaragüense que hace una semana presentó dolor en el cuerpo, fiebre de 40 grados y tos seca. Síntomas relacionados al COVID-19. Su acta de defunción señala neumonía. A partir de ese lunes, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, pasará sus clases regulares a modalidad por encuentros para hacer frente a la urgencia de salud por la pandemia del nuevo coronavirus. De todas las sedes, la UNAM León era el único recinto universitario que no había cambiado su modalidad de estudio, como sí lo hizo el campus de Managua y otros centros regionales. La medida, de acuerdo al Consejo Universitario, es una forma de garantizar la continuidad educativa. La decisión de las autoridades universitarias llega a más de un mes que los estudiantes solicitaron la suspensión de las clases presenciales. Darío Noticias. Estas fueron las noticias más importantes de hoy lunes 11 de mayo. Gracias por habernos acompañado en este resumen informativo. Les invitamos a que se continúe informando en las diferentes plataformas de Radio Darío. Se despide de ustedes, Francisco Torres Tapia, tengan buenas noches.